Hola. Hola. Bonito pelo. Dos yemas y coñac. Él es Migi, colega de Beno. ¿Y quién es Beno? Un colega de Migi y mío. ¿Y esta quién es? Es Cristiane, una colega mía. ¿Quién es el puto amo? Hola, tío. ¿Dónde estabas? ¡Woohoo! ¡Oh! La poli. La poli. Buenas noches. Hola. ¿Señorita? ¿Van a detenerme? No vamos a detenerte. Te llevamos a casa. Hoy hay servicio especial. Chicos, tenéis que entrar. Cuidado con la cabeza. Chicos. Venga, vamos. Beno. ¿Qué pasa con ese? Entremos. ¿Qué pasa? Estoy esperando a alguien. Aseguro que ya está dentro. Vente. Pasadlo bien. Hola. Jovencita, ¿a dónde vas? Tú no entras aquí ni de coña. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y tú? Es mi novia. Vamos. Hola, Empane. Me llamo Cristiane. Pues vamos, Cristiane. ¿Qué pasa con el tiempo? Sí. Vamos. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo? And I'll be there just helping you out Whenever I can Everybody's free to feel good Everybody's free to feel good We are a family that should stand together as one Es como esos científicos que bajan a las profundidades del océano con sus submarinos Y sales ahí, pero no te ahogas, sino que vuelas Como un pájaro, ¿sabe? Aunque también como un pez Tienes muy preocupada a tu abuela Bavete, ¿dónde has estado todo este tiempo? Puede llamarme Babsi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!